¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Se viste hoy de gala nuestro canal para recibir a una de las mujeres, una de las trialetas más importantes en los últimos años en nuestro país. Alguien aquí además admiro muchísimo. Bienvenida al canal Ruth Brito. Gracias. Has visto, yo me curro las presentaciones y digo, ¿qué tal? Gracias, gracias. No pasa nada. Yo soy muy tímida. Bueno, pues como no hace falta que presente a Ruth, campeona de España, triata internacional, directora de una escuela de chiquis en Vitoria. Ahora es que bueno, yo creo que soy una de las personas importantes que hay en el mundo del trialón contemporáneo, la tenemos aquí delante. Pero mucha gente a lo mejor que ha llegado al trialón en los últimos años no sabe dónde arrancó Ruth. ¿Cómo empezó ese idilio con el trialón? Pues nada, yo soy de Lanzarote y nada, en Lanzarote la Irma ha hecho mucho por la isla. Y bueno, pues nos conocimos ahí unos amigos y empezamos a hacer trialón y bueno, daba clases en el club náutico de Arrecife, de natación. Y luego pasé a montar una escuela ahí con unos amigos y allí había un trialón de promoción y ahí ya me inicié. Y desde el 99 al 2002 pues hice todos los de sprint, olímpicos de Canarias, ganando mucho, yendo a algunos campeonatos de España. Vengo del mundo de atletismo, a los 16, 17 años me pasé al trialón. Y nada, luego en el 2007 conozco a Neco y en el 2008 empezamos a salir y ya me vine a Victoria a vivir. Bueno, pues ya veis, una vida prácticamente ligada al triatlón. ¿Tú recuerdas aquella primera competición en la que te lanzabas al agua en tu primer triatlón? Pues no, hay muchísimas competiciones que tendría que mirar en internet, en las redes, porque es que no me acuerdo. Ahora las que tengo más presentes son mis últimas participaciones en triatlones de larga distancia y en Ironman, porque son las que tengo más presentes. Pero no tengo el primer recuerdo de cuando hice el primer triatlón. Sí que tengo recuerdo de mi primer promoción en el club náutico, que fue donde me estrené. Pero luego tengo como sobre todo lo que más tengo ahora en mi memoria, son los Ironman, que son lo que me ha apasionado, de lo que me he enamorado y de lo que tengo más presente, ¿no? Una cosa importante, imagino que tú dejaste un poquito aparcada la natación, el atletismo para el triatlón. ¿Hasta qué punto tiene la culpa el hecho de que lo hicieras bien y que tuviera estas victorias que comentabas? Pues la verdad es que, como vengo de un sitio de mar, no vengo de la natación, pero el venir hasta el family se ha dado siempre con el mar, pues me ha ayudado a tener natación. Pero realmente aprendí a nadar a los 16, 17 años, fue cuando me enseñaron. Luego estudié la carrera de educación física en Gran Canaria, y ahí pues con un buen profesor aprendí todavía mucho más, que ahora mis herramientas las que enseño en la escuela. Y el atletismo yo hacía pruebas combinadas, yo en cadete hacía exhalos, ya me gustaba el mundo de pruebas combinadas, o sea, no vengo de atletismo de algo específico, sino de pruebas combinadas. Entonces ya cuando probé el triatlón ya me enamoró, ¿no? Enlazado encima en Canarias, nadar en el mar, luego la bici, luego correr, pues ya me quedé enamorada hasta el día de hoy, vamos. Podemos decir que, bueno, tú has sido una de las afortunadas que has podido vivir o que estás viviendo del triatlón. ¿Cuáles son los valores de este deporte que te han afectado, más que afectar la palabra sería que te han complementado como persona? Pues a mí el triatlón me ha dado todo, o sea, todo en el sentido que me ha hecho ser la persona que soy a día de hoy. Conozco a mi marido por el triatlón, yo venía ya de hacer triatlón y nos conocimos en un triatlón Halkenarinaga en el 2005, que ganábamos los dos. Y nuestra vida ha estado vinculada al triatlón, entonces a mí sí que me ha enseñado mucho los valores de sacrificio, de superación personal. Luego yo creo que el triatlón de larga distancia siempre te hace tener los pies en la tierra, porque es tantas horas de entrenamiento, el día de la competición, son tantas horas que te ponen en tu sitio, entonces te da mucha humildad, el triatlón de larga distancia te da mucha humildad y me gusta mucho por eso, porque siempre te pone como en tu sitio, es una prueba que te pone siempre en tu sitio y luego el dinamismo que tiene el triatlón, que te lesionas y dices, bueno, pues no puedo correr, pero puedo nadar y puedo hacer bici, siempre estás vinculado al deporte y a los que nos gusta hacer deporte, pues también el cambio, el dinamismo, pues también te engancha, pero como valores diría que me ha aportado casi todo, el ser mejor persona, el sacrificio, la satisfacción personal cuando me pongo un objetivo y voy a por él y lo consigo o no lo consigo, aprendo de él, entonces me ha ido haciendo mejor persona, he ido madurando con él, con el triatlón, y luego pues me ha aportado mucho en mi vida porque a día de hoy pues tengo la escuela de triatlón en la que llevo pues adolescentes, llevo niños, llevo triatlón para la mujer, ahora llevo running mujer, estoy con nuevos proyectos que voy a sacar probablemente el próximo curso, pues tengo una escuela que estoy moviendo 127 personas, donde ya tengo gente trabajando conmigo, entonces bueno pues estoy muy agradecida por eso, por poder enseñar sobre todo más que la competitividad lo que aporta el triatlón, que son muchas cosas, el triatlón para la mujer lo he hecho de forma popular, nada de, o sea la que quiera competir, competir, y la que quiera que venga a entrenar y ya está, un día hacemos natación, un día hacemos spinning y otro día corremos, y entonces lo que he intentado es hacer del triatlón algo que fuera más asequible a la gente popular, que estaba como muy para Superman, para Superwoman y era como inaccesible, la gente lo veía como algo que era inalcanzable, o sea, triatlón, estás loco, eso es para, entonces yo lo he hecho de una forma más fácil, lúdica, la metodología más de enseñanza, de aprendizaje, de las tres modalidades, entonces yo creo que los que llevamos aquí mucho tiempo tenemos que enganchar a más gente de esa forma, porque la gente todavía lo ve como algo inaccesible, y enganchar a la gente de eso, de una forma más de iniciación. Ajá, pues si alguien destila pasión y destila triatlón para hacer eso, sin duda es Ruth Brito, porque ya veis, es que el speech no es algo, no está vendiendo nada, yo que la conozco un poquito, que hemos coincidido ya en varios eventos a lo largo de España, Ruth Brito es así, y si tenéis la suerte de estar cerca de su entorno y tenéis ganas de probar el triatlón, yo aquí, mientras se está hablando Ruth, he dejado los enlaces a las redes sociales y a las plataformas en las que está trabajando Ruth en estos proyectos, pero bueno, dentro de estos proyectos y este proyecto de vida, hace un tiempo nos llegó el pequeño John, que eso ha sido un proyecto importante, no me imagino. ¿Cómo va esto de ser madre? Ya tiene siete añitos y... Sí, bueno, porque es mi vida, mi hijo es mi vida, y bueno, tenemos una noticia que dar, que vamos a ser padres de nuevo, y estamos esperando a una niña que se va a llamar Mara, estoy embarazada de seis meses, y bueno, en ECO y yo tenemos una noticia que queríamos dar, y bueno, tenemos una ilusión enorme, enorme, o sea que, bueno, ya era que tenía que ser sí o sí, porque ya tengo 40 años, la voy a tener en 41 años, o nos quedábamos con John o otro más, ¿no? Y al final, pues, yo qué sé, nos daba pena dejar a John solito, y nada, teníamos muchas ganas, y bueno, ya cuando me enteré que era una niña, pues como loca, digo, una Ruth en camino, una Ruth sentita en camino. La verdad es que esta entrevista se ha retrasado. Nada, muy bien, muy bien, estamos muy contentos. Comentaba que esta entrevista se ha retrasado. Sí, se ha retrasado, sí, sí, se ha retrasado porque, bueno, llevo seis meses de embarazo, y hasta ahora no ha sido fácil, he tenido meses muy duros, de náuseas, mareos, de estar desconectada totalmente de las redes, porque lo importante era mi salud, he pasado el COVID embarazada, ha sido durísimo, y bueno, ahora ya empiezo a ver la luz, ahora ya tengo más energía, y bueno, estoy yendo ahora, ya llevo un mesecito pues nadando, y andando, y voy a clases de pilate para embarazada, y bueno, mi idea es seguir en el triatlón, o sea, una vez que dé a luz, quiero volver a hacer toma, quiero volver a estar ahí, quiero... o sea, tengo mucha luz para hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, siempre organizándonos muy bien en casa, para poder entrenar los dos, para buscar el calendario del, el mío, y seguir, así que bueno, unos añitos más me veis por ahí todavía, compitiendo. Ojo, yo os voy a pedir, si no lo habéis hecho ya, que tiréis un poquito atrás el vídeo, y realmente veréis la cara de Ruth Brito cuando habla de sus hijos, y yo aquí igual estoy traspasando un poco el plano profesional, pero yo creo que el 80% de los mensajes privados que nos enviamos Ruth y yo a través de redes sociales, en las cuentas personales, que ya sé que tengo mi personal que es privada, y son hablando de nuestras peques, en el caso de yo ni de las mías, y la verdad es que es que eso es una madraza, y yo creo que el Mara, que viene en camino, ya tenéis casi casi el equipo de relevos mixtos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ahí tenéis. Sí, la verdad es que yo creo que nos va, esta niña nos va a aportar mucho, ¿sabes? Ya ellos nos aportan mucho, pues ya una niña en casa nos va a dar muchísimo más amor, ¿no? O sea, nosotros somos súper familiares en ECO y yo, somos súper de nuestro pequeño, y de estar con él, y de jugar con él, así que bueno, pues otra niña más en casa, pues va a ser un lujazo, ¿no? Pues mira, si este vídeo lo ven yo, no Mara, de aquí 15 años, 20 años, les dejo este mensaje, tenéis una madraza, ya lo habéis visto, porque si esto lo veis de aquí 15 años, ya habéis tenido un recorrido para conocerla mucho mejor que yo, pero el mundo del triatlón lo sabe. Ahí lo dejo. Imagínate que de aquí 15, 20, me comentan yo no Mara este vídeo, ¿sabes? Yo ya he jubilado en Lanzarote, me he dado una notificación, yo la he comentado, me he quedado la patata, ¿eh? Estaría guay. Que me los voy a comer a besos, abrazos, y vamos, que les quiero con locura, vamos. Sin duda. Y eso que Mara todavía no la he visto, pero cuando la vea, me la voy a comer igual. Tres meses. Pues ya está aquí. Tres meses ya, ya está aquí. Bueno, pues entenderéis que la entrevista ya no tiene sentido, sea lo más importante, ya no os lo agacho, con lo cual yo aquí casi que podría cerrar la barraca, pero no lo puedo hacer, porque tenemos un compromiso con, ya sabéis, de hecho Ruth se ha enterado, segundos antes de empezar a grabar esta entrevista, que esto forma parte de nuestra sección de clandestrinos, en la cual gente cercana a Ruth, gente que quiere muchísimo a Ruth, nos ha hecho llegar unas preguntas, yo aquí ya dejo de trabajar, simplemente me dedico a leer, y estas preguntas Ruth debe responderlas, y luego intentar saber quién es el clandestrino que le ha hecho la pregunta. Te pones en un apuro que no veas. Bueno, bueno, seguro que lo sacas bien. Voy a poner esto mejor. Vale, pues venga. Voy a ir alternando, pero vamos, de momento, de la primera persona, te voy a dar dos opciones, porque la verdad es que nos ha hecho llegar hasta tres preguntas, he dejado dos, y espero que en una de ellas aciertes, yo creo que sí, ¿vale? La primera te dice, leo textualmente, ¿has pensado alguna vez hasta dónde podrías haber llegado de haberte dedicado el mismo esfuerzo, disciplina, tiempo y pasión a otra actividad no relacionada con el deporte? Quizá más orientada con el mundo de las artes, música, interpretación, etcétera. Primero tienes que responder a la pregunta. Pues creo que no, porque desde muy pequeñita sentía alegría cada vez que hacía deporte. Vengo de una isla donde prácticamente pues sería de las pioneras, de las pocas mujeres que corrían, de las pocas mujeres que hacían travesía de larga distancia, triatlón, y transmitía que era muchísima felicidad. Así que no creo que hubiese hecho otra cosa porque desde muy pequeña ya el deporte me transmitía todo, ¿no? Felicidad sobre todo. Pero, ¿por qué, o sea, no, o sea, conozco a la persona, obviamente tú también, pero ¿por qué crees que te pueda haber preguntado esto? No sé si a nivel particular sueles cantar o sueles hacer interpretaciones o algún monólogo o hay algo que hagas tú en tu vida personal que pueda dejar intuir esta pregunta, Ruth. Bueno, pues la verdad es que ahora me ha apuntado a costura, estoy aprendiendo a coser, que cosía de pequeña con mi madre y con mis tías y hacíamos siempre, pues en casa, hacíamos punto de cruz o costura y bueno, siempre tengo muchas inquietudes, tengo inquietud por pintar y por dedicarme a hacer algo de pintura, o sea, que no me aburro porque siempre tengo como mucho interés por muchas inquietudes, ¿no? No sé si viene por ahí, pero, pero vamos, no sé muy artística, que digamos. Te hago otra segunda pregunta de esta misma persona cercana a ti y a lo mejor de aquí podemos ya adivinar, ¿vale? Y habla y quiere matizar que es en el ámbito deportivo, ¿cuáles te son más difícil de gestionar? ¿Tus fracasos o los de tu pareja? Tampoco es que Neko haya tenido tantos fracos. Buena pregunta. No, la verdad que cuando Neko, cuando algunas competiciones salían mal, yo lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal. O sea, me acuerdo un Hawa que se retiró, que estábamos con John, yo lo pasé muy mal porque Neko salió con fiebre compitiendo y era porque el niño se lo había transmitido y el sentimiento de responsabilidad de no tener que haber llevado a un niño y bueno, cuando ha salido mal, la verdad es que Neko ha sabido gestionarlo súper bien, ¿no? O sea, no es una persona que se frustre, sino que lo coge como un aprendizaje y a mí él me ha enseñado mucho en mis competiciones pues a tomarlo de esa manera, ¿no? O sea, para mí Neko ha sido un ejemplo a nivel deportivo porque siempre me ha ido enseñando, aunque somos muy distintos, porque yo soy más nerviosa, más inquieta y él es mucho más tranquilo, más sereno. Perdona, entonces ahí tenemos un equilibrio. ¿Hay alguien que sea más tranquilo que Neko, ya no? Esa es la pregunta, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, pero bueno, es una, yo creo que eso es una virtud de él, ¿no? Sin duda. O sea, yo me acuerdo de competiciones en Ironman y él decir, no, no me voy a la habitación, yo quiero ver cómo llegan los primeros y ir y darle la enhorabuena a todos, ¿sabes? Y yo admirada porque decía, Polines, yo estaría fatal y, ¿sabes? Y él, pues, se lo toma como un aprendizaje y a la siguiente, entonces, eso es digno de admirar de él y para mí ha sido un ejemplo en ese sentido y en la educación de mi hijo igual, o sea, él es todo serenidad, explicarle todo al niño y ser más nerviosa y ahí siempre estamos aprendiendo los dos y buscando el equilibrio y en las competiciones eso hemos hecho los dos también. Pues bueno, no sé, tengo estas dos preguntas, ¿puedes intuir más o menos quién ha podido realizarlas? Te voy a dar una pista, ¿vale? Su apellido coincide con el nombre de una capital asturiana. Bueno, de una ciudad de asturiana. ¿Con una capital asturiana? Vi dos ciudades de Asturias y una no la sacas. Te diré que no es Gijón. ¿Pedro Viedo? Pedro Viedo. Lo acertó. La verdad es que te he puesto el nombre porque realmente eran dos preguntas que podría haber hecho mucha gente que te conoce. Yo la idea de que te había hecho la primera pregunta es que Ruth canta o Ruth hace cuadros a la gente y él lo sabe y yo no, ¿no? Pero era difícil, era difícil. Era complicado. Pero bueno, al final lo acertaba. Lo habrás dicho por la costura ahora. No lo sé, pero ahí tienes el comodín y ahí tenemos el primer invitado. La gente está viendo ahora las imágenes de Pedro Viedo con Ruth Brito. Por tanto, el primer candestrino ha sido descubierto. Vamos por más. Esta segunda persona creo que la vas a acertar fácil porque lo que te dice que supongo que ahora se enterará a través de esta entrevista de tu embrazo pero la cosa es que te pregunta un consejo para una triatleta novata en maternidad para volver a competir al máximo nivel. ¿Cómo has logrado tú volver a competir? Porque recordamos que ya con John entre nosotros lograste grandes triunfos entre ellos en un campeonato de España. Pues sobre todo en el otro embarazo tuve cuatro puntos hice súper importante la cuarentena no hice nada. Una vez que me recuperé esos puntos pues empecé a andar luego empecé a hacer cacos andar, correr cuando ya vi que podía empezar a la piscina empecé pero sobre todo escuchando mucho al cuerpo, ¿sabes? Yo empecé a correr pero ya luego vi que tuve que volver a parar porque noté que el útero todavía el suelo pélvico todavía no está muy bien pero bueno recomiendo sobre todo una vez que das a luz seguir yendo a clases de suelo pélvico alguien que sea profesional y que te refuerce el suelo pélvico sobre todo el transverso del abdomen que es súper importante para las mujeres para luego poder seguir que no tengas incontinencia urinaria y que puedas seguir corriendo y no tengas problemas porque el embarazo al final el cuerpo en la mujer pues no va a volver a ser de antes en el sentido de que ya tu suelo pélvico está más caído pero bueno haciendo trabajo específico se puede mejorar y puedes volver a rendir mira yo de hecho rendí bastante bien y nada la verdad es que yo creo que muchísimo yo creo que las mujeres que hemos hecho deporte antes y sobre todo que somos deportistas profesionales tenemos una condición física a nivel muscular muy potente entonces eso nos va a ayudar a la hora después de dar a luz a tener una recuperación un poquito más rápido que una persona normal yo por ejemplo yo nació en el 2014 en enero y yo en diciembre ya estaba haciendo una media maratón en verano ya estaba cogiendo la bici nadando y en enero del 2015 en seis meses me preparé el Ironman de Vitoria donde quedé tercera en el 2015 así que bueno esta es Elena Alverdi Elena Alverdi no había dado tiempo para preguntar efectivamente Elena Alverdi recién mamá así también no era buena Elena aprovechó yo creo que ha habido un baby boom a raíz no era buena Elena Elena Alverdi alguien que mira la foto que voy a poner que muchas no sí ya sabes cuál es la foto que voy a poner es la foto de la de Pamplona la de Pamplona de verdad la gente es que fue un momentazo la pena fue aquel maldito dorsal sí ahí fue que sí ahí fue cuando salíamos de la transición que que yo le cogí la mano y le dije un beso y dije venga a darlo todo a ver eso que estábamos compitiendo las dos pero yo soy muy así soy muy muy isleña muy sencilla muy humilde y creo que sí y yo creo que cuando salimos a competir somos personas entonces uno tiene que dar lo mejor de sí mismo y el que gana pues chapó y el que no pues era de tu lugar y ya está eso no deja de demostrar esa competitividad entre la gente cuando compite y bueno yo ahí estaba un poco como sensible supongo y le dije venga a correr suerte le dije suerte y nada uno de los momentazos yo no sé si en la carrera Ruth Brito pero sí que en el triatlón sobre todo los que lo vimos con enfermedad yo diría que hay gente que somos ya enfermos esto fue un momentazo que es el que hemos compartido aquí con vosotros mientras Ruth desvelaba el nombre de la segunda clandestrina la tercera persona yo creo que esta va a ser un poco más fácil y a mí me ha resultado muy divertido vale la persona en cuestión pregunta ¿cómo logras completar una media maratón prácticamente en hipoxia mientras te pegas los 21 kilómetros cotorreando cotorreando hablando mucho una media maratón bueno yo creo que esto viene de la media maratón o maratón porque maratones también he hecho y no he parado de hablar yo creo me acuerdo va aquí tienes que decir en Sevilla hice la maratón que la hice ¿con quién te has pasado en Sevilla hice la maratón? ¿pero con quién te has pasado esta maratón? mucha gente alguien con quien ha repetido más de una deduzco pero jolines muy 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 vinculado al Ironman con maratones con Gorkabra Gorkabra sin duda pues me contaba esta anécdota en que la gente se gira diciendo ¿quién es esta gente corriendo tan rápido y charlando? y ahí tenían a Ruth Brito ¿qué te pasa en competición? sí hemos hecho que somos no porque las medidas maratones y las maratones siempre me las tomo como un entrenamiento disfrute aunque por ejemplo en Sevilla fui a hacer marca pero me mentalizo ¿sabes? siempre me mentalizo que la primera parte tengo que ir muy tranquila que yo pueda y luego ya la segunda y la verdad es que casi siempre que voy con esa mentalidad me suelen salir bien Sevilla por ejemplo era la yo solo he hecho dos maratones en Nueva York en el 2010 y Sevilla hace tres años y me salió a 3-0-1 ¿sabes? que estaba muy bien porque ¿sabes? que no al final y me acuerdo que la primera media maratón yo creo que los tres o cuatro chicos que iban conmigo que me conocían que eran trialetas flipadas diciendo esta tía no caía o sea parecía que tengo una radio puesta yo cuando me lo explicaba Dorca me imaginaba el percal que tú vas sufriendo ahí porque una maratón a tres sí rápido es cuatro o quince aproximadamente y tal y que tú estás yo al menos en mi caso estaría vomitando y girarse y ver una tía que no para de hablar la verdad es que dirías se ha topado ¿cómo va esto? sí yo me acuerdo que en Sevilla en el kilómetro 28 digo bueno me voy o sea como ahora voy a ir un poquito más a darle caño a esa maratón tengo como un recuerdo no no tampoco tanto pero tengo como un recuerdo bonito y con Gorka con Gorkara y María Pila suelo hacer suelo entrenar con ellos tres días en semana siempre correr entonces siempre al año pues procuramos ir a una media maratón o a una maratón juntos y aunque ellos van corriendo juntos porque tienen más nivel pues a lo mejor yo empiezo con ellos y luego ya me voy ¿sabes? entonces bueno pues con ellos he hecho mucho deporte amigos y son mis mejores amigos así que bueno con ellos he hecho muchas medias y maratones juntos ahora tenemos un poco el contexto a esta pregunta de Gorka Oral que aprovecho mira con la excusa hacía tiempo que no hablaba con él y tú ve bueno ya sabes cuando te pones a hablar con gente del nivel de Gorka Oral no puedes parar venga nos vamos a otra pregunta esta yo creo que va a ser ya definitiva pero me apetece más que la contestes que no que aciertes quién es el clandestrino la pregunta es ¿a quién te recuerdan y qué significan para ti las margaritas? las margaritas las margaritas recuerdan a mi abuelo porque en la isla bueno pues tampoco hay muchas flores y siempre yo vengo de familia de campo y siempre íbamos el fin de semana a casa de mis abuelos mi abuelo siempre era muy 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 buena persona muy humilde muy y siempre a todas nos daba una margarita y nos decía te quiero no te quiero te quiero no te quiero te quería te achuchaba te abrazaba te hacía un montón de cosas y bueno he tenido una infancia muy de campo con mis abuelos y con mis padres mi padre ha hecho pesca submarina toda la vida y en el mar con mi padre pescando entonces bueno tengo muy buenos recuerdos de Lanzarote y de mi infancia y eso me me toca y era sensible de infancia bueno quien ha podido dejarnos esta pregunta voy a intentar alguien muy cercano a ti alguna de mis hermanas puede ser bueno podría ser cualquiera pero mi hermana Rita ha sido Rita Brito aquí tenéis una imagen también de una Ruth más joven mucho más joven que ahora que no es que sea mucho menos mayor Ruth Brito pero la que van a ver la gente con todo lo que hemos servido ahora te las pasaré las fotos para que veas las que hemos conseguido y ahí tenéis Rita Brito y también ya de paso ya sabemos de dónde sacar los pulmones de esa inmersión de la pesca submarina de papá Brito y la última me la dejo para el final nos dejo dos ya te digo que costó la vida que soltara una pregunta pero yo creo que al final lo vas a acertar y es obvio pero la pregunta es ¿cuál es la llegada a Meta que más te ha emocionado en compañía en tus últimos tiempos? Pues el Ironman de Vitoria que hemos llegado a Meta y abrazarme con Eneko y salir con Eneko y con John hace dos años estar con mi familia ahí compitiendo los dos y luego que venga nuestro pequeño John que hay muchas fotos que salieron los tres juntos en los periódicos de ese Ironman que era la primera vez que hacía un Ironman en el 2019 la primera vez que competía como élite profesional en la franquicia Ironman y para mí fue como muy muy importante toda la vida siguiendo a Eneko toda la vida siguiendo a Eneko en Ironman y de repente verme yo allí como élite profesional y saliendo en un Ironman pues en el Ironman de Vitoria pues fue muy muy especial y muy emotivo para mí y de regalo pues la victoria de Eneko ¿no? Es eso ya como eso es agluminar sí bueno ¿quién ha podido hacer esta pregunta? Obviamente Eneko Eneko ya no la verdad es que como él es así es que no sé qué pregunta joder es que no sé que no tú el periodista es una pregunta que tú sabes que le va a emocionar y que tío me ha costado más con Eneko ya no siendo tu pareja que con el resto de gente el cómplice de esta entrevista de clandestinos que acaba aquí evidentemente ha sido el Kaiser de Eneko Llanos bueno evidentemente con la paciencia hace que es algo real también poder sacar tiempo de los entrenos de la vida familiar de todo para echarme un cable la verdad es que eso no se olvida y espero que haya valido la palabra Ruth ¿qué tanto lo has pasado? Sí muy bien muchas gracias muchas gracias por esta entrevista y bueno ya tenía ganas sobre todo por dar la noticia de que viene en camino esta familia ya nos brito una nueva miembra que se llama Mara y bueno para que en el mundo del triatlón pues ya sepáis que bueno que viene en camino Mara y bueno y que aquí vamos a seguir haciendo triatlón y vamos a seguir dando guerra por ahí cuando salgan las competiciones de nuevo pues está claro que el titular lo tenemos la familia ya nos brito crece y crece para darnos mucho más al triatlón Ruth Brito muchísimas gracias un beso enorme muchísimas gracias Omar no imagínate que la persona ha puesto todo el cariño del mundo y tú no me lo chivas yo creo que sí si no lo simulamos pero en principio yo creo que sí